¿Cómo estás, Vladimir? Buen día. Bien, Sergio. Buen día. Hoy venimos cargadísimos con muchísima información, ¿no? Sí, hay muchas noticias. No sé por dónde comenzar. Yo creo que vamos a comenzar con el tema político venezolano, ¿te parece? Vamos, perfecto. Esta reunión, Vladimir, María Corina Rosales, ahora se pone difícil, por lo que puedo observar, luego de estas declaraciones de Rosales, que ahora dicen que no se caen en contexto. Por lo tanto, María Corina dijo que tuvo que volver a ver la entrevista para poder entender qué fue lo que dijo y que quedó impactada con los comentarios que hacía Rosales. Pero bueno, esta reunión no se ha dado. Hasta el momento lo que sabemos de la reunión es Rosales pidió la reunión con María Corina. María Corina dijo que sí. Pero María Corina dijo que sí, pero con la presencia de la plataforma. Entonces ahora Rosales no sabe cuándo es que se va a reunir o no se van a reunir para definir, en teoría, el candidato unitario. ¿Qué piensas de todo esto, Vladimir? Bueno, que la semana pasada, Sergio, buenos días para todos los que están conectados. La semana pasada la novela se llamaba Tarek el Aizami. La novela de esta semana o el capítulo de esta semana es Rosales-William Saab. Porque básicamente las declaraciones del fiscal del régimen y las de Rosales en efecto tienen una similitud increíblemente aterradoras. La realidad está allí. Hay distracción. Esta semana el propósito era desviar la atención de un hecho que nuevamente viola la constitución venezolana y es el haber prohibido expresamente, porque no hay otra manera de describirlo, prohibido expresamente la inscripción de cientos de miles de venezolanos en el extranjero que intentaron registrarse para votar en unas elecciones que han estado bañadas desde el principio y pues que sencillamente no solo no lo lograron, sino que el régimen astutamente, como lo ha venido haciendo semana tras semana, pues le ha metido una historia distinta al capítulo de esta trágica novela venezolana. Entonces, en este caso, la tragedia está detrás de esta supuesta reunión. Me parece que Mara Corina ha picado adelante y creo que ha sido astuta en decir, miren, definitivamente nosotros no vamos o yo no me voy a reunir sola, necesito reunirme con la plataforma en conjunto. Por cierto, los principales dirigentes de la plataforma, entre ellos Barbosa, forman parte también de Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Manuel Rosales, hace que ellos se paguen y se dan el vuelto, pero de cualquier manera, a mí lo que sí me parece interesante es que la reunión no fuese solamente entre Rosales y Mara Corina Machado, porque esto la haría a ella muy vulnerable, porque no sabríamos en efecto que hubiese ocurrido en esa reunión, cuáles serían las interpretaciones, cómo se manipularía esta reunión, y por lo tanto entiendo la estrategia de Mara Corina de decir, bueno, tiene que estar la plataforma unitaria, además, porque hubo unas elecciones primarias que no se pueden desconocer y que por vía de hecho se han desconocido, que son básicamente las que llevaron a Mara Corina a ser la candidata. Ahora, Vladimir, si supongamos se da como tal la reunión, ¿qué ocurriría o qué se pudiera discutir en esa reunión? Porque al final, si Mara Corina, supongamos, respalda a Rosales, por decir algo, ¿tú crees que Rosales tenga oportunidad de ganar la elección? Cero, cero oportunidad. Aquí no hay... Si sea respaldado por Mara Corina. Sí, y yo no veo ese escenario dándose, ¿no? Y así sea siendo respaldado por Mara Corina. Pero ojo, cuidadito que el candidato de la MUT está callado, ¿no? Yo creo que hay una jugada que todavía no conocemos que se va a dar. Pero, Sergio, si ya con Mara Corina, antes de que definitivamente no fuese habilitada, decíamos que en el caso negado de que fuese habilitada era prácticamente imposible ganar una elección, pero que en el peor de los escenarios, aunque sea, le teníamos que dar dolores de cabeza al régimen votando. Eso lo comentamos aquí meses atrás. No es que lo estamos cambiando el discurso. Ahora sigue siendo exactamente el mismo discurso. Pues ahora mucho menos. O sea, ¿a quién le cabe la menor duda de que el régimen va a ganarle a Rosales y a cualquier otro que esté allí metido a nadie? O sea, todos lo tienen claro. Maduro ya está listo para gobernar, incluso más de lo que gobernó Chávez. Maduro de ganar, porque todo parece indicar que va a ser así, y legítimamente la elección, va a gobernar por 18 años el país. Entonces, pues mira, definitivamente la ficha de Rosales, además una ficha desgastada, muy mal usada. Rosales fue un líder opositor importantísimo. Sigue siendo un líder opositor importantísimo, pero ya está totalmente desgastado. Y además no goza del respaldo, del respeto y de la credibilidad. Sí, más bien hoy goza de mucho retraso a raíz de todo esto que ha ocurrido. Entonces, pues definitivamente con Rosales no hay nada que discutir. Habría que ver cuál es la jugada con la mesa de la Unidad Democrática, que ha estado muy calladita en esta plataforma, a través de esta tarjeta, muy callada. Yo creo que esto también forma parte de una jugada de ese plan. ¿Se acuerdan que hablábamos del plan A, plan B, plan C, plan Z? Tienen que tener todos estos planes. Pero en la mayoría, si no en todos, el escenario es más o menos similar y es una desgracia. Y el resultado es teniendo a Maduro nuevamente gobernando en el poder. Ahora, Mara Corina Machado, Vladimir, ha insistido en que continuará en la ruta electoral, es decir, buscando la manera de que pueda darse un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Bueno, esa, digamos, es la consigna que ella ha llevado durante estos últimos días, sobre todo. Ella insiste que es por la ruta electoral. Debe ser que definitivamente hay una jugada que no conocemos de parte de Mara Corina allí. Ella no lo ha querido decir porque cada vez que habla, pues no, 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 digamos, no suelta prenda, ¿no? Bueno, prácticamente una decena de sus dirigentes ya están tras la cárcel, ¿no? Y muchos otros están siendo buscados. A ella se le ha acusado, junto a su equipo de gente de Venezuela, de ser terroristas, de ser todo lo que uno se puede imaginar, han sido acusados y además injustamente. Entonces, si algo se ha intentado, es empujar a Mara Corina hasta el borde del precipicio para obligarla a lanzarse a la calle. Por cierto, cosa que no sería ilegal, porque promover protestas, salir a la calle, denunciar, no tiene absolutamente nada de ilegal. Pero resulta que en un país como en Venezuela o como en Cuba, como en Nicaragua, eso es considerado terrorismo y una acción de odio. Entonces, a ella se le ha tratado de empujar y qué interesante que a diferencia de lo que hemos visto con patrones anteriores de liderazgo opositor, hasta este momento, incluyendo a ella, porque ella también fue parte y nosotros todos fuimos parte de esas protestas años atrás, en esta oportunidad ella sigue parando, parando y deteniendo esa opción. Y qué interesante que sea así, insisto, porque ella está jugando definitivamente a la opción electoral. Ella no descarta que esa puede seguir siendo la vía, aunque cada vez se cierran más las oportunidades y creo que va a llegar un momento de precisión en el que definitivamente, bueno, vamos a tener que decidir si finalmente se va a ir a votar bajo las condiciones que están actualmente o si finalmente otra vez desechamos la opción electoral. Y da mucho dolor, porque vamos a quitar a Mara Corina del escenario. Vamos a asumir que el abstencionismo es malo per se, no nos ha generado resultados y pues sencillamente Mara Corina está inhabilitada. Vamos a jugar al pragmatismo, como siempre lo hacemos. Y bueno, los candidatos entre ellos, el que más destaca es Rosales. Entonces hay que ir a votar por Rosales. Bueno, pero qué cosas, ¿no? Porque si eso fuese todo, diríamos, bueno, ¿se pudo escribir todo el que se quería escribir en el extranjero? ¿Sí o no? La respuesta es no. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por donde tú lo veas, hay una jugada muy bien premeditada para entorpecer, para generar fraude. Insisto, un fraude que no se genera el día de la elección. El fraude se genera mucho antes y entre otras. Un buen ejemplo de fraude generado es el que ocurrió este fin de semana. O mejor dicho, incluso a inicios de esta semana con el cierre de los consulados en Guayaquil y en Quito, Ecuador. Así es. Y con la lentitud en el proceso para escribirse de muchas personas en cualquiera de los registros. O sea, más insólito, Vladimir, ver cómo le pedían a las personas residencia permanente. Cosa que esto no está contemplado, pues, en la ley electoral. Solo con presentar tus células, listo, ¿no? Y por supuesto, sí decir que vives en ese país, pero no una residencia permanente. Esto ha sido, pues, sí, son trabas o son obstáculos. Pero mientras tanto, Vladimir, ahí están ya los observadores en Venezuela. Han visitado a Venezuela. Al CNE estuvo la Unión Europea. Hace unos días estuvo también el Centro Carter. ¿No ven nada de eso? El Centro Carter. Que paz descanse. El expresidente de los Estados Unidos es uno de los grandes responsables de la desgracia que vive Venezuela. Carter fue uno de los mediadores que creyó en la palabra de Chávez. Y gracias a esa mediación, décadas atrás, alargó, estiró la agonía del venezolano. Y hoy estamos donde estamos. Y ojo, yo no estoy criticando al expresidente Carter, expiando las culpas en él y quitando las nuestras, ¿no? ¿A dónde voy? Los venezolanos somos los responsables de esta desgracia. Más nadie lo es. Pero desgraciadamente han entrado actores que han influido negativamente en la resolución del conflicto. César Gaviria fue fatal. Carter fue fatal. La Unión Europea ha sido una porquería y perdóname que lo diga de esta manera. O sea, si no, vamos a hablar con todo lo que ha significado la mediación, con la Unión Europea. Y salimos un poco más allá con el caso específico del Reino de Noruega. Mira, disculpa que te interrumpa, pero es verdad que lo comentaban aquí. Y es cierto, Jimmy Carter aún vive. No ha fallecido. Ah, perdón, perdón. Es cierto, fue la esposa la que murió. Perdón, perdón. Se me fue la... Porque recuerdo el velorio, pero había olvidado que él estaba... Sí, es correcto. Bastante, bastante ya, bueno, avanzado en salud, pero gracias, es cierto. Está vivo y llegó al velorio de su esposa. Sí, pero un poco lo que tú dices. Pues digamos que todos estos procesos de negociación hemos visto en qué han concluido, ¿no? Incluso a este último, que es el acuerdo de Barbados, le han dado patadas por todos lados. Es que, Sergio, perdóname que te ataje. Cuando yo escucho a Maracorín hablar con colegas nuestros y amigos nuestros y decir, bueno, pero es que se le dio una patada al acuerdo de Barbados, no se cumplió. Es que, bueno, tiene que ser un poco lo que está haciendo Netanyahu con Irán, ¿no? Es más una respuesta política que otra cosa, porque sería tonto, sería ignorante siquiera pensar que se cumpliría algo. Nosotros sabemos que el régimen nunca ha cumplido absolutamente ningún tipo de acuerdo, porque nunca ha necesitado cumplirlo. Yo no esperaba que se cumpliera ese acuerdo. No esperaba que se habilitara Maracorín Machado a pesar de que era ilegal. En todo caso, en esta esquina, desde esta parte del planeta, mi sorpresa estuvo en que Corina Iori no se pudiera escribir. Esa es la única sorpresa que no entró en mi análisis, la única, porque decía, bueno, ¿qué hace una señora de 80 años, que es de una universidad, que no ha metido sus narices en la política, que es un outsider, que la van a lanzar a través de dos tarjetas de la oposición? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que no pueda ser inscrita? Ninguna, ya va a ser inscrita, pero resulta que es que ni eso se pudo hacer, pero de resto todo lo demás era previsible. Entonces, cuando tú te das cuenta que esa señora, esa señora que ya, digamos, que no está buscando bienes de fortuna ni poder para controlar absolutamente nada, ni siquiera la dejan inscribir y ni siquiera dan razones por las cuales no se puede inscribir. Y te sale un Rosales a decirte, pero es que hay que entender, que hay que ser práctico y hay que negociar con el gobierno a ver cuál es el candidato que el gobierno quiere. Y además uno no puede salir a decirle que si uno gana lo va a meter preso. Bueno, pero entonces, ¿qué me estás diciendo tú a mí? Que es que acaso el gobierno es lo suficientemente tonto como para que tú me vas a venir a decirle, te lo prometo, yo no te voy a tocar, yo me voy a portar bien. Yo te voy a dejar tranquilo para que te vayas a una casita de retiro en la isla de Margarita con cuatro piscinas y dos jacuzzi. O sea, hay que ser tonto para siquiera creer en el discurso de Rosales y Rosales yo sé que ahora ha salido a decir, bueno, pero es que me han salido a atacar, ¿cómo es posible? Me han satanizado, pero es que ¿cómo no lo vas a hacer? Porque lo que me estás diciendo es que básicamente hay que contar con el beneplácito de un régimen para que te permita inscribirte. Y si eso es lo que me estás diciendo, entonces entiendo que tuviste que negociar con el régimen para que te dejaran inscribir algo que ya constituye un delito y tú formas parte de ese delito porque te has asociado para violar la constitución de Venezuela. O sea, al final está él mismo, digamos, esa tierra de lo que está diciendo, porque al decir, no, es que si yo no me colocaba como candidato íbamos a perder la opción, pero ¿por qué? Si estaba ahí la señora Lloris esperando. Eso es correcto. No, no, yo entiendo, ojo, yo entiendo el punto práctico en decir, bueno, mira, eran las 11 y 59 de la noche, ya no íbamos a poder inscribir a Corina Lloris, cosa que insisto, yo creo que mucho rabo de paja por allí que todavía no conocemos sobre esa imposibilidad de inscribirla, pero bueno, yo tuve que salvar la tarjeta. Eso te compro, te lo compro 100%, el salvar la tarjeta y tener el candidato porque eran las tarjetas que estaban autorizadas. Eso, muy bien, pero sabemos que detrás de eso hay otras razones. Así que es lo que me genera muchísimo ruido. Mira, interesante, aquí alguien pregunta, interesante el análisis, es cierto, buen análisis de lo que estamos hablando hoy, pero la pregunta ahora es, pase lo que pase, ¿se vota o no se vota? Efectivamente, por eso es que dicen que está jugando la abstención. Nadie ha jugado la abstención, por eso insisto en que Mara Corina afirma y continúa hablando de la ruta electoral. Te pregunto, a pesar de todos estos escenarios, ¿se vota o no se vota? Bueno, insisto, el régimen es el que está jugando la abstención. Hasta el momento yo sigo creyendo que hay que votar. Yo les decía a ustedes que, a diferencia de análisis anteriores, Sergio y yo tenemos cuatro o cinco años ya en este plan, yo creo que uno tiene que ser muy prudente en este, no es que hemos sido unos locos antes, pero digamos que había mayor claridad. Pero en este caso, cuando vemos un cambio de seña, cuando vemos una figura como Mara Corina tratando de aguantar a su gente, yo creo que hay que seguir esperando hasta el final. Al final se tendrá que tomar la decisión de si se va a votar o no. Hasta el momento hay que seguir insistiendo en el proceso electoral, aunque sabemos lo que va a ocurrir, y siempre con el peor de los escenarios en nuestra cara. O sea, que sería básicamente que el régimen gana de nuevo y que el proceso de votación no serviría al menos para darle dolores de cabeza al régimen venezolano. Porque, claro, ¿por qué le conviene al régimen que la gente no salga a votar? Bueno, porque se le hace más fácil legalizar, finalizar, ponerle la cereza a la torta al fraude. Porque el fraude, insisto, ya está en marcha, ya está en curso, tiene rato funcionando. Claro, el fraude no es que no es con máquinas, no es con todo lo que hemos visto, ¿no? Exacto, pero si tú pones a votar a millones de venezolanos dentro y fuera del país en contra del régimen, entonces el fraude sí tiene que hacerse con máquinas y ahí se le enreda al papagayo el Estado venezolano. Por eso que insisto en que hasta el momento hay que seguir con la vía electoral, pero yo no estoy tan seguro de que de acá al 28 eso se mantenga, eso sea sostenible. Yo creo que va a llegar un momento en que, dependiendo del escenario, pudiéramos incluso otra vez volver a frenar la opción electoral. Ojalá que no se dé así, pero les puedo decir algo. Frenando la opción o sin frenarla, yo sigo viendo un régimen ganando nuevamente las elecciones. La única diferencia está en qué tan fácil se la vamos a poner para que la gane o no. Yo creo que hasta hacia allá donde van los tiros van a seguir aumentando las detenciones en las próximas horas, en los próximos días. Estos acuerdos, estas negociaciones, estas reuniones secretas que no terminan siendo secretas con Estados Unidos, todos estos elementos forman parte de una jugada muy bien establecida. Y en esta jugada, nuevamente la pelota, que estuvo por un momento del lado de nosotros, otra vez pasó a estar en la cancha y en manos del régimen de Maduro. Por cierto, ¿qué crees tú que vaya a ocurrir? Mañana se vence el plazo que dio Estados Unidos para la reimposición o no de sanciones al régimen venezolano. ¿Crees que las reimpongan o no? Yo creo que sí las van a reimponer, pero las sanciones tienen sin cuidado al régimen venezolano. No lo sabemos. Entonces, sí, yo creo que sí va a ocurrir. Políticamente tienen que hacerlo, tan políticamente como Estados Unidos está viendo en este momento imponer nuevas sanciones en contra de Irán, también a través del ataque a Israel. Es muy parecido a lo que va a ocurrir con Venezuela. Venezuela lo va a utilizar como una herramienta política para decir, miren, ¿vieron cómo son ellos? Ahora usted, si va a pasar trabajo estos meses, va a ser culpa nuevamente del régimen venezolano, perdón, del de Estados Unidos y no, por ejemplo, de todo lo que ha significado la corrupción en Venezuela, que bueno, seguimos denunciándola todos los días. Entonces, sí, yo creo que va a haber una una reimposición de sanciones, pero eso no va a realmente no va a impactar absolutamente a nadie. Más bien lo que va a hacer es recrudecer el verbo del régimen. Exactamente, porque es que, insisto, ya el proceso de sanciones ni siquiera se puede llevar a la práctica. En Venezuela está ingresando cualquier cantidad de cosas, lo que uno le dé la gana ingresa. Así que, pues, sencillamente yo no veo que haya una consecuencia mayor en contra de Venezuela. Además que Venezuela no es el único país que está en este momento en crisis y no es el único en que la gente tiene puesta la atención. Mira, muchas personas por aquí, he leído aquí y aquí en TikTok también estoy leyendo algunos comentarios y varias personas han hecho esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Votamos por el Conde? No sé, te pregunto, te consulto, te comento. ¿Votamos por el Conde? ¿Votamos por Ceballos? ¿Votamos por cualquier otro? Incluso alguien ha hablado aquí de Carly también. ¿Qué piensas? Yo los votaría a todos. No votarías por ellos. Yo los votaría con B alta. Esta gente es que hay que desecharla completamente, absolutamente a todas. Venezuela tiene que ver un divorcio total con la política, con los políticos tradicionales, sean jóvenes o sean viejos. Desgraciadamente, están totalmente podidos. Yo sé que queríamos hablar de otros temas, pero ¿cuánto daño le han hecho? Es que yo estaba viendo, haciendo memoria, de verdad, desde cuando comenzaste a hablar de los procesos de negociación. Recuerdo incluso que el proceso de negociación de la mesa de negociación y acuerdos, donde estuvo el centro Cárcel, César Gaviria, desde aquel momento, o sea, no ha pasado nada, Vladimir, y no ha pasado nada por la mezquindad de algunos, ¿no? Porque piensan más en lo propio que en el país. O sea, efectivamente, no se ha pensado en el país, Vladimir. Lo que pasa es que cuando uno entra en procesos dictatoriales y de regímenes autoritarios, hay una sinergia, y esto ha pasado en todos los países del mundo, desde China hasta Nicaragua. Esa sinergia obliga a irte por tres opciones. La primera opción, huir e irte al exilio. La segunda opción, inmolarte, arriesgarte a luchar en contra del régimen desde el lugar, el régimen que sea, y correr el riesgo de morir, de estar preso o terminar desaparecido. Y la tercera opción, ser comprado. Y desgraciadamente, en muchas de las oportunidades, y ustedes recordarán aquel dicho, famoso dicho de Pablo Escobar, plata o plomo, aplica también para los regímenes autoritarios. O te doy dinero y te metes conmigo y cohabitamos, o vas a recibir las consecuencias que te toca recibir. Entonces, cuando me preguntan sobre estos individuos, muchos de ellos son víctimas. Son como, es un poco como el cuento del síndrome de estocolmo, ¿no? El síndrome de estocolmo no es otra cosa que cuando a ti te secuestras, tú terminas enamorado o enamorada del secuestrador. Y defendiéndolo, ¿no? Más allá del enamoramiento. Yo creo que en estas dictaduras, tú terminas incluso hasta justificando algunos hechos. Y terminas entendiendo que la mejor manera para mantener en paz a tu entorno es permitiendo que sigan pasando las cosas. Es como una víctima de trata de personas. Y se les olvida, disculpa que te interrumpa, Vladimir, se les olvida que muchas de estas personas han cometido delitos gravísimos, de lesa humanidad inclusive. O sea, se olvida que incluso tienen a muchas personas presas por pesar distinto. Algunas de ellas han fallecido como consecuencia de tortura. ¿Se les olvida eso, no? Sí, es muy fuerte. ¿Sabes qué? Y yo sé que nos queda poco tiempo, pero yo quiero traer dos acciones concretas de Fidel Castro. Yo tengo muchos amigos que han pasado décadas. Por ejemplo, Roberto Pizano es un hombre ya mayor, 80, casi 87 años. Él pasó 18 años en una mazmorra en La Habana como preso político. Y Roberto me ha hablado de dos casos que son muy conocidos. No, uno de ellos es Fidel Castro hablando de cómo se comportan las gallinas, ¿no? Y él decía, mira, a la gallina tú le pones el maíz y viene y come, come, picotea el maíz. Tú agarras esa gallina, la agarras por el pescuezo y le das vuelta, le partes el pescuezo y la gallina va a salir corriendo con el pescuezo partido, pero tú le vuelves a poner el maíz. Y esa gallina con el pescuezo partido, si no ha muerto, ella va a regresarte con el pescuezo partido a volver a comer el maíz. Hablaba del tema del adoctrinamiento, ¿no? Y es muy fuerte este ejemplo de Fidel Castro. Pero el segundo, y él me decía que él lo vivió como niño, perdón, como niño no, sus hijos lo vivieron como niños. Él me hablaba de el caso de creer en Dios o de creer en Fidel. Él decía que ponía a los niños, los maestros que ya estaban adoctrinados, algo que ocurrió en Venezuela durante décadas, y les decían, ¿ustedes creen en Dios? Y los niños, la mayoría, decían que sí. Estoy hablando a principios, hace 60 años atrás. Y le decían, bueno, ¿ustedes creen que Dios les puede traer a ustedes un caramelo? Sí, ok. Cierren los ojos por un momento. Los niños en el colegio cerraban los ojos y cuando les decían que abrieron los ojos, los abrían y sobre la mesa no había ningún caramelo. Y otra vez les preguntaban, ¿ustedes creen en Fidel Castro? Sí. ¿Y ustedes creen que Fidel Castro les puede traer un caramelo? Sí. Cierren los ojos, cerraban los ojos, abran los ojos, el caramelo estaba sobre la mesa. ¡Wow! Entonces, y esto es real. Esto no es una fábula, ni una metáfora, ni una hipérbole. Es real. Entonces, el nivel de maldad de, a ver, es maquiavélico, cómo se ha trabajado generacionalmente en nuestra población. Y fíjense el análisis al que yo, a la conclusión a la que he llegado en Venezuela, hay tres tipos de venezolanos, ¿no? Pero voy a hablar de dos de ellos, de los que quedan, digamos, mentalmente hablando. Uno de ellos es aquel que ya tiene sus años encima, que vivió en democracia y que también vivió en dictadura, como Sergio y como yo, que ya conocimos ambas caras de la moneda. Y que, gracias a la acción sostenida del régimen, terminamos dañados, profundamente dañados políticamente. Es decir, ya no creemos en nadie, ya no creemos en democracia, ya no creemos en que haya posibilidad de recuperar nuestro país, etcétera, etcétera. No digo Sergio y yo, digo ese grupo de venezolanos que piensen así. Y lo entiendo completamente porque fue una estrategia maquiavélica del régimen para llevarnos hasta allá. Y mientras eso ocurría y se nos dañaba y se nos atacaba, escuálidos, ustedes, esto, lo otro, y terminamos con la moral por el suelo, perdiendo una tras otra, el régimen iba trabajando en la construcción de un venezolano nuevo al que papá Chávez o papá Maduro le daba el caramelo. Y ese venezolano nuevo es el que ha emigrado últimamente y que ha estado buscando, bueno, que los papás sustitutos, los padrastros sustitutos, sea Biden, sea Milley, sea Boric, sea Gustavo Petro, les den el caramelito que les daba el papá Estado venezolano. Entonces, es muy grave porque el problema no se reduce a cúpulas políticas. El problema es tan grave como a esta hora, a las nueve de la mañana, ahora el este de los Estados Unidos, donde cuando se está despertando un niño en una esquina de la escalera 28 del barrio de Petare, sin saber qué va a comer y sin tener esperanza de absolutamente nada de futuro. Entonces, es sumamente grave y estructural y, por lo tanto, eso permite que el control social siga manteniéndose, aunque ya ni siquiera la caja CLAP ni el barrio adentro que existía antes existan, como dicen aquí, anymore, existan más. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es así. Por lo tanto, la política no va a terminar resolviendo el problema del país. A mí me gusta la figura, lo que está significando Mara Corina Machado, pero yo tengo rato insistiendo en tu programa, Sergio, y es en el único lugar donde yo hablo. Siempre lo digo. Yo creo que va a terminar decantando por el lado de la economía, porque la gente llega un momento y podemos recordar lo que ocurrió en Europa post Segunda Guerra Mundial. El europeo se metió en la cabeza la palabra racionamiento. Y hoy en día, después de 80 años de haber salido de la guerra, casi 80 años de haber salido de la Segunda Guerra Mundial, el europeo todavía está pendiente de cerrar el grifo, de tener las luces apagadas, de no gastar lo que no necesita gastar, de comprar solo lo que necesita comprar, de disfrutar lo bello y lo sencillo de la vida y de tratar de cuidar lo que tiene su entorno. Entonces, nosotros hemos vivido una guerra, literalmente una guerra, con muertos, con barricadas, con desapariciones, con todas las de la ley. Lo que pasa es que ha sido una guerra no convencional. Cuando se hablaba de una guerra civil en Venezuela, esa guerra civil se ha vivido durante estos 20 años. No lo hemos notado, no ha sido declarada, pero lo hemos vivido. Y hoy en día, estamos tratando de ver cómo surfeamos en un escenario que ha ido cambiando, porque ahora tenemos otros elementos como la dolarización, la economía, y un Estado que parecía estar más tranquilito, un régimen que parecía estar más tranquilo, pero porque tenía a todo el mundo distraído. Cuando se le levantó, cuando se le alborotó el avispero, vimos cómo el régimen no le tembló el pulso, y comenzó a atacar con todo, y comenzó a sacar sus fichas como tenía que sacarlas, entre ellas la de Tarek y Laisamy, que lo tenían guardadito, casi que metido en una cámara hiperbárica como Michael Jackson, allí esperando durante un año, en fuerte, tiene un muy buen resguardo, esperando ser usado como una ficha de intercambio, como siempre lo he hablado. Y lo que esa gente sabe muy bien, es que desde Chávez, hasta el último que cierra, y siempre lo he dicho, la puerta en el partido del PSUV, todos son fichas de intercambio. No, Emil, gracias. Sí, debemos concluir, te agradezco muchísimo, nos quedamos con otros temas, pero bueno, esto siempre me genera mucha controversia y comentarios, por lo que puedo apreciar. Gracias de verdad a todos por haberse conectado y por estar aquí, por sus comentarios también, que son muchísimos, y sobre todo algunos hablando de este análisis que hace, como siempre, nuestro buen amigo, Vladimir Kissinger. Emil, gracias. Él dice que es el único lugar por donde habla de esto. De esto, de esto. Sí, porque recuerden que Vladimir tiene su trabajo en Tampa hoy, y bueno, y ahí normalmente no es analista, sino que ejerce la función como periodista, pero igualmente hace trabajos muy buenos de investigación. Gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, así es. Un abrazo, Sergio. Feliz día para ti, para todos, y que Dios me los bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, un fuerte abrazo, Vladimir. Un abrazo. Feliz día. Nos vemos, ok.